El hidrógeno es el elemento más común en el universo, y también es el gas más ligero. Curiosamente, el resultado de la combustión del hidrógeno es agua regular. Puede sonar simple, pero no lo es. ¿Qué podría ser tan difícil de explicar acerca del proceso de combustión del hidrógeno? Descubrámoslo. Si las moléculas de hidrógeno y oxígeno chocan entre sí, no pasa nada. No pueden formar una molécula de agua. El proceso es mucho más complejo e involucra varios estados. Aquí vemos diferentes partículas reaccionando entre sí, pero si las ves más de cerca no solo verás gases iniciales y moléculas de agua, sino también muchas otras partículas extrañas. Estas son llamadas radicales. En moléculas normales todos los electrones permanecen emparejas, pero los radicales tienen electrones desemparejados. Ellos quieren encontrar un par para su electrón solitario. Esto los hace ideales para reaccionar con otras partículas. Aquí está cómo ocurre. La reacción empieza cuando una partícula activa libera un átomo separado fuera de la molécula de hidrógeno. Un solo átomo de hidrógeno tiene un electrón impar, siendo así un radical. Tiene tanta energía que si toca una molécula de oxígeno la rompe en dos nuevos radicales. Uno de estos radicales es un átomo de oxígeno. Sigamos ese átomo y veamos qué ocurre. Al cabo de un tiempo, ese átomo O se encuentra con una molécula H2. Puedes pensar que se formará una molécula H2O, pero no es así como las moléculas de agua son creadas. Por el contrario, esta interacción nos genera dos nuevos radicales, H y HO. En la siguiente etapa, el radical HO encuentra otra molécula de hidrógeno. Toma uno de los átomos de hidrógeno y finalmente se convierte en una molécula de agua. Cuando se completa el proceso terminamos con otro átomo de hidrógeno, tal y como empezamos, lo que significa que hemos cerrado el ciclo. La reacción en sí misma es ligeramente más compleja, pero al final siempre terminamos con moléculas de agua. Echemos un vistazo a nuestra reacción una vez más. Para empezar la reacción solo necesitamos una partícula activa. En algunos pasos, sin embargo, un radical se convierte en dos. Por lo tanto, el número de radicales puede crecer como una bola de nieve, involucrando rápidamente en la reacción a todas las moléculas cercanas. Este tipo de proceso reactivo de alta velocidad y de producción casi inmediata de calor, conduce a una explosión, como esta o esta. Tú puedes hacer hidrógeno en casa. Todo lo que necesitas es papel de aluminio y un limpiador de cañerías. No utilices mucho papel de aluminio, ya que la reacción produce bastante calor. El pedazo de algodón es útil para prevenir que gotas del reactivo entren en el globo. No agites la botella. En poco tiempo habrá una gran reacción. No retires el globo hasta que la reacción se detenga. Deja que la botella se enfríe un poco, estará caliente después de la reacción. Ten cuidado con el hidrógeno, ya que es altamente inflamable e incluso en algunas condiciones explosivo. No. No. , no. Gracias por ver el video.